Ok Bah Que caras pongo Que caras pongo Tiene cara, tiene cara de avergonzado Es que no tiene cara de avergonzado A ver, manitas Que loco Es que tiene mas caras Pero tengo guantes Espérame, estoy viendo las caritas Es muy complicado, tiene bastantes Caras Mi internet No me dejo regalarse la primero No pasa nada, no pasa nada ¿Les parece que se las haga con esta cara? Vale ¿Les parece? Si, 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 si Vale Todos los avatares siempre los quieren estrenar Ok, muchas gracias por regalarle Esa suscripción A mi moderador La concha de mi madre A veces no me acuerdo Los putos Lo puto que somos a veces Lo más a veces Bueno, siempre Pero bueno Es mi comunidad Es como yo Ya les enseñé el brr Ya les enseñé el brr Ok Me da pena Me da pena Me da pena Me da pena Ya me dio pena Wey ¿Por qué no cubrir las 200 subs? Capaz si si lo daban Wey Capaz si si lo daban La puta que me parió Wey Ovo Voy a poner la canción de Ovo Ok, a ver O sea, ¿eres puto? No, 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 no lo soy O sea No No más me gusta ponerme avatares cute Es muy diferente Muy diferente Muy diferente Espérame, 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 espérame Va pues Una Dos Déjamelo practico Déjamelo Déjamelo practico Déjamelo practico A ver Ok Mierda, creo que no fue lo mejor para practicar Perdón Perdóneme Perdóneme Creo que no fue lo mejor Para practicarlo A ver A ver Ok, ok Vale, 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 vale Me da mucha pena Espérate Va Una Dos Tres Cálmate Era bait 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 Porque me da pena Me da mucha pena Ok, lo haces Después A ver, Kendo Lo haces Y ya después de que lo hagas Te da pena Vale, Kendo No tengo manos No tengo manos Ok, sí tengo manos Aquí está, ya las vi Vale, 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 vale Cuevón, la concha que me parió Ok Ya, Kendo No hay nadie viéndote Son NPCs Son NPCs La vida es una simulación Tú eres un gordo Jugando un juego De realidad virtual En el año 3000 Ok Y renaciste Como Kendo Murf Y estás simulando Ser un streamer Pero como eres tan gordo Y otaku Weón Te pusiste a ser VTuber A la chingada Ok, vale Y un beso Y un beso en el poto También Ok Ok, ok, ok Ok Tuve que haber cobrado más Es que entre más cobro Menos pena me da Porque digo Lo hago por dinero Ok, va Ok Pero con esta cara Con esta cara Así Con esta cara De verdad Con esta Oye Con esta No sé Disparenle No, no, no No me disparen No me disparen No me disparen Ya voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Que sí Ok Ya se puto el chat Ya se puto el chat Ok Ahí voy Ahí voy Perdón Duro mucho Duro mucho Eh Muchas gracias Darnet Por la suscripción Ok, ok Ya voy 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 Va a otra donación Y ya Va a otra donación Y ya Asterisco le da Una cachetada Asterisco Ah ¿Qué te pasa? Tengo 10 años Métalo al bote Métalo al bote Ah 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 Dale pues XD Ah Ah No lo hice bien Ahí está Ah No Hazlo bien Hazlo bien Hazlo bien Hazlo bien Ah 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 ¿Por qué se ríen chat? ¿Por qué se ríen chat? A ver A ver Vamos a probar Los avatares con falda Tienen una magia Güey Tienen una magia Ah Hijo de tu puta madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No le gustó? ¿No les gustó? ¿No les gustó? Le hice mucho de pedo Por algo tan chiquito ¿Verdad? Ay Pero también te cobré Una suscripción No pidas mucho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?